¡Ey! Bueno, tenemos aquí al Poliwrath este Que... Poliwrath este mola bastante Este... ¿Hable con él? Este es mi fiel compañero Poliwrath Evolucionó de Poliwrath Al usar una piedra agua Ya lo vemos nosotros en su momento Pero... Con lo que nos quedamos es con esto Con Brock Brock está aquí delante de este edificio Y no sé qué hace ¡Hola! No he esperado encontrarte por aquí ¿Qué haces, Brock? Me pillas volviendo del gimnasio de Ciudad Azulona Es importante que los líderes estemos en contacto Y nos pongamos al día de vez en cuando ¡Ojo! Pero por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy Así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos que le había traído ¡Toma, te los doy! Vale, me da una bolsa de roquicos No recuerdo demasiado bien qué era esto Va para el botiquín No sé qué será Te deja la garganta muy seca Así que será mejor que te los tomes con un té ¡Y me da el té! ¡Me da el té, Brock! El té me lo da una anciana aquí en este edificio Si no recuerdo mal Y ahora me lo da, Brock, el té ¿Vale? Ahí va, acabo de caer en que iba a compartir mi té con cierto guarda sediento Pero ahora te lo he dado todo a ti En fin, a lo de tu pecho ¿Vale? Por cierto, me consta que estás enfrentándote a todos los líderes del gimnasio de la región Te deseo mucha suerte A ver A ver, a ver, a ver, a ver Es que si Brock me da el té Es que esto cambia completamente el juego Es que yo ahora me puedo ir a Ciudad de Azafrán ¿Sabéis? Por cierto Mola muchísimo San Sri Mola muchísimo sobre todo Como viene Como viene tras de mí Rodando, tío Es que claro Es que yo ahora con el té Puedo ir a Ciudad de Azafrán Vamos a hacer simplemente la prueba ¿Vale? A ver Mira, hay gente aquí Uy, creo que les he dado demasiados roquicos a los guardas Los pobres tendrán la boca reseca Quizás debería haberles ofrecido también algo de vercomonte Vale Oye, ese té que tienes ahí tiene muy buena pinta ¿Cómo? ¿De verdad me lo das? Vaya, gracias Pues mira Si quieres ir a Ciudad de Azafrán Yo no voy a ponerte ninguna pega Compatirte con los compañeros que vigilan los demás accesos a la ciudad ¿Vale? ¿Puedo entrar en Ciudad de Azafrán? Vale Esto es un cambio Bueno, no, esto no es un cambio No sé por qué digo que esto es un cambio en un juego importante Realmente no es ningún cambio importante en el juego No, realmente esto también podrías hacerlo en el juego original Si te daba el té la anciana Lo que pasa es que aquí me lo ha dado Brock No, no Me he rayado muchísimo No, no, no Esto no es ningún cambio En fin También otra cosa que quería comentar Que quería comentar es el tema de Del movimiento imagen Que no sé si eso fue en el episodio anterior o cuando fue Pero sí recuerdo que estuve comentando lo de Lo de que hacía el doble de potencia Si el rival estaba paralizado o envenenado No, no No es si el rival Es si mis Pokémon están envenenados, paralizados o O Envenenados, paralizados o No sé O quemados No, supongo Así que no tiene sentido lo que estuve diciendo del tema imagen Pero bueno, da igual Está ahí enseñado el movimiento y fuera No hay nada que me relaje más que beberme una infusión calentita rodeada de mis pequeños Es mi momento favorito del día Vale Pues esta señora que es la que me daba el té Ahora no me da el té De hecho ahora no me da nada Vamos a subir por aquí a ver qué hay No tengo ni idea de qué hay en este edificio A ver ¿Por aquí no hay nada? ¿A qué viene esto si no hay nada, tío? Y tampoco hay objeto oculto, no veo a Pikachu que mueva la cola ¿Hola? Estoy en plena reunión con un cliente muy importante ahora mismo ¿Acaso quieres unirte? Pues sí ¿Por qué no? Lo que te daría yo por no tener que ir en traje al trabajo cada día Ah, ya ¿Por qué me pregunto si quiero unirme y no me da la posibilidad de unirme? No sé, es un poco raro Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir viendo esto Aquí tiene que haber algo, joder Es un edificio bastante grande ¿Tiene una pinta de entrenadores esta gente? A ver Hola, soy el director del juego y espero que estés disfrutando mucho Sigue trabajando la Pokédex y si en algún momento la completas No dudes en venir a enseñarme los frutos de tu esfuerzo Vale Yo escribiré la historia Akerika mola También me gusta mucho Misty También Sabrina Ya Ya, las papeleras no tienen nada, ¿no? No tienen nada, tío Vale Yo soy el programador Vale, no me dice nada más Soy el diseñador gráfico Yo diseñé tu personaje Vale Y por último Hola, entrenador Ahora mismo no sabrás de qué te hablo Pero vuelvo a verme cuando te hagas con algún título Pues la verdad es que sí Que no tengo ni idea de qué se está refiriendo con un título No, la verdad es que no tengo ni idea No sabía que esto de Game Freak estaba aquí en este edificio No lo recordaba Eh, mira un objeto Un objeto que es Tres caramelos vigor Vale Vale, me parece correcto Pues vamos a ir a Vamos a irnos al gimnasio O al salón de juegos Creo que es un salón de juegos Y no un casino Bueno, vamos a seguir viendo Ciudad Azulona Vamos a ir al centro comercial también Que eso Mola bastante Y podemos comprar objetos interesantes ahí seguro Y venga, vamos a seguir echándole un ojo aquí a Ciudad Azulona Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos al centro comercial ¿Hola? Vendo artículos artesanales para Pokémon Pásate por la cuarta planta del centro comercial Y echa un vistazo cuando tengas un rato Ah, vale Artículos artesanales No sé para qué servirán ¿Qué pasa, Sansirio? ¿Le gusta la fuente o qué? A Sansirio le encanta la fuente Vale ¿Puedo hacer algo con la fuente? No, no puedo hacer nada Recuerdo que en una fuente En Ciudad Celeste, si no me equivoco Podríamos tirar monedas Aquí parece que no Vale, tenemos aquí el centro comercial Vale, bastante grande Bastante grande aquí La planta baja No he venido a comprar nada Es que me gusta encontrarme a mis amigos Cuando se pasan por aquí Vale Hola Aquí me hará un resumen, ¿no? De lo que puedo encontrar o qué Vale, no Me dice que vaya al panel Vale ¿Qué os contáis? Menos mal que hay donde sentarse En este centro comercial Cuando seas mayor lo entenderás No, ya lo entiendo Ya, sí, lo entiendo ¿Qué pereza subir hasta la cuarta planta? ¿Y si mejor nos vamos? ¿Sería un ascensor? Oye, ¿subimos a comprar algún complemento para Pokémon? Bueno No vamos a hacerle mucho caso a esta gente Tenemos aquí el puesto de información Tienda de entrenadores Videojuegos Regalos Complementos Y máquinas expendedoras en el piso más alto ¿Cómo videojuegos? ¿Cómo videojuegos? No sé a qué se refiere con eso Si alguna vez tienes que verte las con Pokémon De tipo Hada, Roca o Hielo Te recomiendo el movimiento Cola Férrea Al ser de tipo Cerro Resultará devastador Contra contrincantes de esos tres tipos Pues sí ¿Vale? ¿Sabes qué hace que... ¿Sabes qué hace que el movimiento Triataque Sea tan especial? Pues que puede provocarle problemas Estados al adversario Es no más de útil Sí El Triataque puede congelar Quemar O paralizar, creo Esta tienda es la leche Puedo comprar elementos útiles Y poderosos que me permitan idear Todo tipo de estrategias ¿Vale? Pues venga Vamos a echarle un ojo a las MTs que hay Ya sabéis que en este juego las MTs Las puedo gastar todas las veces que quiera ¿Vale? Hay MTs interesantes Hostias Bastante interesantes Cola Dragón Ida y Vuelta Cola Férrea Cascada Triataque Corpulencia Bola Sombra E Hiper Rayo Hostia La bola Sombra me está llamando La bola Sombra me está llamando Tenta de potencia ahí La bola Sombra El ida y vuelta no está mal Pero realmente no tengo ningún Pokémon de tipo bicho No sé si algún Pokémon de mi equipo puede aprenderlo La cascada está muy bien Pero para un Pokémon tipo agua Más físico que especial ¿No? Un Giardos No para un Blastoise Después la cola Dragón Hombre La cola Dragón Sin un Pokémon de tipo Dragón Quizá no va a ser demasiado útil La cola férrea Sí podría ser Sí podría ser bastante útil ¿Vale? Para Para Sansryu de Alola Cuando lo evolucione Vale, no voy a comprar ninguno Vamos a hablar con el de aquí al lado A ver si también ofrece MTs O este ofrece Pokéballs y esas cosas Vale, efectivamente Y todavía no puedo comprar Ultra Balls, tío En serio Todavía no puedo comprar Ultra Balls, tío Vale, puedo comprar Colonias No Puedo comprar Super Repels Pero no puedo comprar Super Colonias Que las hemos visto Vale, pues Sin problemas No voy a comprar nada Porque creo que no nos hace falta Pociones Y vamos a ver un momento De Pokéballs Y eso creo que vamos Bastante bien también Eh, sí Tenemos 27 Bueno, de esto Es que tenemos 23 Ultra Balls Aunque todavía no podamos Comprar Ultra Balls Vale, no vamos a llevar La bola Sombra, eh Me mola la bola Sombra Y me la voy a llevar La Corpulencia A ver, la Corpulencia Eh, Sube Ataque y Defensa Vamos a comprar Bola Sombra y Corpulencia Vale A ver, por mí Las compraba todas De hecho, acabaré comprando todas Pero ahora mismo no tengo dinero Para comprarlas todas Vale Es por eso que Voy a comprar estas dos Que me parecen bastante útiles La verdad Bola Sombra No sé si podrá Prenderlo alguien Si hubiésemos seguido Con Cadabra, sí Pero bueno Ya sabéis el problema De Cadabra No puedo evolucionarlo ¿Puedo prender a alguien De mi equipo Bola Sombra? Acabo de comprar aquí Bola Sombra Pero Igual no me vale de nada No Ahora mismo Por lo menos No me vale de nada La Corpulencia Sí, la Corpulencia Evidentemente Sí, es una mente Que podemos enseñar a Mankey Y que por qué no Vamos a enseñar a Mankey A ver que le quito Eso sí Eh Demolición Alpecárate Golpecárate Suele ser crítico Golpecárate Vamos a dejarlo Vamos a dejar Golpecárate Que suele ser crítico Estoy por quitar El foco de energía ¿Vale? En vez de aumentar La probabilidad de crítico Podemos subir ataque y defensa Eh Sí, venga Vamos a quitar eso Vamos a quitar el foco de energía ¿Vale? Que sí Que está muy bien Para el tema crítico Pero bueno La Corpulencia Para subir ataque y defensa Y meter después Un golpe muy fuerte Puede estar Bastante bien Aunque también os digo El foco de energía Más el golpecárate Es crítico Prácticamente asegurado Golpecárate Es un ataque Que tiene bastante probabilidad De crítico Y además le sumas El foco de energía Que aumenta la probabilidad De crítico Pero bueno Da igual Eh Ay, a ver si me llega ya Mi Hauntercito Me pillan los Haunter Por si no te has dado cuenta Espera ¿Pero qué? Haunter se ha convertido En otro Pokémon Sí, en un Gencar ¿Tú qué dices? Toma ya Este compi va a cambiarme Su Kangaskhan Por mi Haunter Ah, vale Muy bien Ya me gustaría a mí Pillar eso Anda, mira Esto es lo de videojuegos ¿No? Vemos por aquí Publicidad del propio juego Que estoy jugando No tiene mucho sentido Pero bueno Puedes identificar A los Pokémon Que hayas intercambiado Por su ID Vale ¿Y tú qué te cuentas? Vaya Justamente ahora que me disponía A ir al servicio Y que tendría que venir A relevarme Aún no ha llegado Habría que reforzar La plantilla Refuerzo Bueno Pues no dan refuerzo Refuerzo para los combates dobles Para los combates dobles Está bien Pero Tampoco es algo aquí Que me ilusione demasiado No hay muchos combates dobles En el juego De hecho Creo que había Creo que había Algunos combates dobles En el juego original Que aquí no están Tío No sé Quiero hacerle un regalo A mi novia Pero no sé el qué Ah, ya sé Puedo comprarle una piedra agua ¿Te imaginas que se la doy Y evoluciona? Joder Ah, vale Por lo que me está diciendo Imagino que aquí voy a poder Comprar piedras ¿Hay algunos Pokémon Que evolucionan Cuando usan Una piedra evolutiva? Parece que tu Pikachu Le hace del todo gracia Eso de evolucionar Yo diría que prefiere Quedarse como está Hostia, Pikachu, tío Gruñendo A eso que le han dicho Qué bueno eso ¿Sabías que en algún lugar Del mundo Existen unas piedras Que albergan un poder increíble? Se llaman megapiedras Pero por desgracia Aquí no las venden Vale, nos hablan ya Empiezan ya a hablarnos De las megapiedras Sinceramente no sé En qué momento del juego Las conseguiremos Si serán en postgame Quizás Ni idea Tenemos aquí piedra fuego Trueno, agua Hoja Y piedra hielo Y voy a comprar Una piedra hielo O no, espérate A ver, a ver, a ver Antes de comprar nada Voy a mirar si tengo Voy a mirar si tengo Porque la piedra hielo Nos sirve para evolucionar A San Sirio Vale Tenemos piedra hielo Así que de momento Bien Vamos a dejar de momento A San Sirio Vale, no hay prisa Por tener un San Siro A Lola Así que vamos a esperar Aquí, ¿qué pasa? ¿Que me voy a poder vestir o qué? Buscas algo en concreto Sombreros o especiales A ver Está la corona Que cuesta Cuesta un millón Está la corona Que cuesta un millón Ya sabía esto de la corona Y aquí podemos comprar Sombrerito de paja Sombrerito cookie Y sombrerito elegante Por 20.000 Si 20.000 se va a gastar Ahora mismo Que ya no sé ¿Y esto qué? Sombrerito de iglet 50 Hombre, esto cambia la cosa Hombre Por solo 50 me llevo Un sombrerito de iglet ¿Sabes? El sombrerito de iglet Que supongo que es para Pikachu ¿No? Parece pequeño O quizás un 2x1 Uno para mí Y otro para Pikachu Ni idea Todo buen caballero De saber Como ataviar a sus Pokémon Para que destilen gracia Y glamour Muy bien Lo que tú digas Gafas o gafas de sol A ver Podríamos mirar Unas gafas de sol 10.000 No voy a comprar Mira Me parece una tontería Sinceramente Nos van dando ropa A lo largo del juego Así que Me parece una tontería Gastar tanto Esto me cuesta mucho Pero paso ¿Qué te cuentas? Los complementos para Pokémon Son tan cuquis Que me los pondría yo mismo Si pudiera Muy bien Correcto Vamos a subir a la última planta Del centro comercial Es la última Sí Es la terraza Ostia Pikachu ¿Qué pasa? Está mirando a la máquina expendedora Con intriga Ah Me obliga a ir allí ¿Quieres comprarle Una bebida? Venga Vamos a comprar Un agua fresca Para que esté contento Pika pika Venga Parece que le haya gustado Venga Le haya gustado Pero ya no tengo que comprar nada más ¿Eh crack? ¿Qué se tengo? Quiero alguna bebida De la máquina expendedora ¿Quieres darle una bebida? Vale Voy a darle una bebida Voy a darle la bebida Porque claro Me imaginaba que me iba a dar algo a cambio Pantalla de luz Vale Nos da Le metí pantalla de luz Oye No está mal pantalla de luz No sé por qué hay tantos pinches aquí Mi hermana es entrenadora Ahí donde la ves Pero es tan caprichosa Que me saca de mis casillas No sé si se refiere a la de ahí arriba Supongo que sí Como muy montañero Tengo que llegar siempre a la cima Aunque sea la de un centro comercial Este tío es tonto Bueno pues con esto Hemos terminado de ver así El centro comercial Hemos comprado un par de metas interesantes Corpulencia la vamos a utilizar Bola sombra De momento no Pero en el momento en que Tengamos algún Pokémon Que pueda aprenderla Pues Intentaremos ponérsela Y ya está tío Me habría molado encontrar Una protección Un tóxico Cositas así Que habrían sido bastante buenas Pero No ha podido ser Vamos a continuar con Ciudad Azulona Quedan cosas por ver Todavía queda alguna que otra casa por ahí Por aquí ya nos metemos en la ruta ¿No? Aquí tenemos a nuestro amigo Mira un Doduo Tenemos un Doduo ahí Un poco hemos dormido Bloqueo el camino Vale De momento no puedo despertar a Snorlax No tengo ni idea De cómo se despertará Snorlax Aquí parece Da la sensación de que puedes pasar Pero no No puedes pasar Nada No puedes pasar Vale pues nada Pues habrá que continuar aquí en Ciudad Azulona Vamos a ver Las casas y eso que nos queda por ver Mira aquí este hombre Todavía no tengo el surf Pero ese hombre no sé No sé qué hacía la verdad No tengo ni idea ¿Qué hay por aquí? Vale Casa sin puerta Vale Casa sin puerta Me parece maravilloso Y por ahí con la tala Puedo ir a algún sitio Por ahí con la tala Voy al lado del gimnasio El gimnasio se iba por aquí abajo ¿No? A ver Creo que era por aquí abajo Lo de ahí Lo de la derecha No tengo claro No tengo claro Lo que es Ciudad Azulona Presuma de estar bonita y cuidada Pero los alrededores En la sala de juegos No son muy seguros Y ya dañan la imagen de la ciudad Ahora es un salón de juegos Antes era un casino Ya, ya Tengo hambre Ojo Que sí, que sí Que ya vamos al restaurante ¿Hay un restaurante aquí? ¿Qué estás mirando con esa cara de pánfilo? Pírate por donde has venido O te crujo Bueno Bueno ¿Cómo está aquí el Team Rocket, no? Está fuerte el Team Rocket Vale La tala se usa para llegar hasta aquí No, no No tiene mucho sentido ¿Hola? Estaba segurísima de que por aquí Se podía ir al gimnasio Ah, vale Que esto está para Como para engañar ¿O qué? Al gimnasio se va por ahí Sinceramente No sé cuál es el objetivo de esto Voy a venir por aquí A ver si hay algún objeto oculto O algo Efectivamente Hay un objeto oculto Que son cinco Vaya Frambo Efectivamente Hay objeto oculto Ya me extraña a mí Que estuviese esta tontería hecha Para nada Vale, pues ahí está Nos llevamos eso Y vamos a ver Las casas Vamos a ver estas últimas casas Antes de irnos a Al gimnasio ¿Qué es esto? Un Pokémon Y hablar del Pelukín Este hotel es para la gente Y además me temo que está completo Es un hotel Este hotel estaba Este hotel es nuevo, creo ¿Qué pasa de viaje? Mi hermana es la mejor ¿Tu hermana es esta? Estoy de vacaciones con mi hermano y mi novio Pero mira que es bonita Ciudad Azulona ¿Por qué ha tenido que traerse al hermano? Pensaba que íbamos a estar los dos solos El hermano molestando Claro que sí Pues aquí no hay nada más que ver No sé Me parece un poco Un poco inútil, ¿no? Un poco Un poco inútil Es que un poco inútil La verdad Este hotel de ahí Ni siquiera sabía que había un hotel ahí ¿Por qué dos tíos de Team Rocket aquí? Ese juego en el que un Pokémon vuela por el cielo Está causando furor Yo al fin he conseguido batir mi récord Y estoy como flotando en una nube ¿Qué juego de un Pokémon Por el aire? Volando Flotando Quizá podríamos dar Pokémon de premio Y así multiplicaríamos las ganancias ¿Qué? Esto no te incumbe, niño Oye, los cartelitos de la sala de juegos Me los dejas tranquilos A ver si te vas a creer que hay botones secretos Escondidos detrás Toma ya Madre mía, de verdad Yo ya sabía Evidentemente sabía que había un motor secreto Detrás del cartelito Pero Que te lo diga aquí Este tío del Team Rocket Que está en una casa ¿Por qué sí? No sé Me ha parecido un poco raro Vale, aquí en el restaurante ¿Voy a poder luchar con la gente o qué? Hola, ahora estamos descansando Vale Este está comiendo ¿Cómo se curran el curry? Joder ¿Podemos luchar? Ay, madre Llevo tanto rato jugando Que me tiemblan las manos Más me vale empezar a controlarme un poco No puedo No voy a poder luchar con nadie Hay un sótano debajo de la sala de juegos Vale, gracias Suelo pasarme por el centro comercial Para comprar medicinas Porque mis Pokémon son algo débiles Vale, pues no hay nada más que ver Claro, ahora mismo tenemos dos opciones Podemos ir al casino Podemos ir a por la medalla Yo creo que vamos a ir a por la medalla Yo creo que vamos bien de nivel Así que es verdad que Si hiciese un lado del casino Seguramente Tarmilia o subiría a Daniel Y quizá Se acercaría a ser un Charizard A ver, a ver Vamos a hablar con este Ay, he vuelto a perder en la sala de juegos Leñes Supongo que mis rivales se esforzaron más Supongo Sí, supongo que sí Vamos a entrar aquí Esto es lo de los premios Y ya con esto terminamos de ver Ciudad Zulona Uf, voy a dejarlo un rato Es muy importante tomarse pequeños descansos Cuando juegas a videojuegos Vale Gracias Sí señor Me ha tenido mi propio récord Ojalá me hubiera así Me fuera así todos los días Vale Pero esto se ha comunicado ¿No? ¿Qué pasada? En este juego vuelos a hablamos de un Pokémon ¿Cuándo que no me gustaría poder hacer eso en la vida real? Oye, no es mala idea Uy, lo que se me acaba de ocurrir No sé qué se me acaba de ocurrir Vale, pero estoy viendo que esto está conectado ¿Qué hacen Jesse y James aquí, tío? Vale, vamos a hablar con la gente Mira, ya está aquel delante del cartelito Voy a tener que luchar con él seguramente Jai, mi padre decía que los videojuegos no servían para nada Pues no ve los reflejos que tengo ahora Vale, ahora jugaremos una partida ¿Esto sí podemos? A mi pequeño StarJu le encanta ver jugar a la gente ¿Vale? A veces se pasa gente de lo más sospechosa por la sala de juegos Me pregunto qué se traerán entre manos Me he acercado a hablar con este hombre y habla Jesse Así, así, venga, te lo voy a conseguir Arr, qué rabia, casi lo tenía Oye, Jesse, ¿qué tal si vamos tirando ya para la guarida? Pero si acabamos en resquetar el Q1 Podríamos tomarnos un descansito Por cierto, ¿tú te acuerdas de cómo se habría entrado la secreta de la guarida? Porque yo ni flores Ya te vale no acordarte Para entrar hay que examinar un póster con un vehículo Uno que nos viene que ni pintado Un póster con un vehículo Esa que es la G, ¿no? Con el cohete Por aquí también hay, pero... Por aquí también hay, pero no creo que sea ninguno de aquí No parece demasiado ya ningún vehículo Vale, vamos a hacerlo del casino, ¿o qué? A ver, por cierto, me gustaría conseguir el monedero Me temo que nos hemos quedado sin fichas para las recreativas Y está terminantemente prohibido toquetear las paredes de la sala de juegos Ah... ¿Hola? Mira, mi trafilla, me han encargado de vigilar este cartel Como veo que te gusta esto de tocar las narices al personal Te vas a enterar Vale, primer combate del episodio Minuto 20 Sí, hemos estado viendo todo Ciudad Azul Y ahora nos vamos a meter en el... Sí, nos vamos a meter, ¿por qué no? Vamos a vendernos, tío, en el casino Bueno, en el... En el sótano En el sótano de la sala de juegos Vale, tenemos a Raticate Raticate nivel 29 Vale, le saco bastante nivel Le saco bastante nivel Podríamos probar el pica-picado Que creo que no lo hemos probado aún Raticate ha evitado el ataque Pero... ¿Qué precisión tiene? Joder, me ha metido fuerte ¿Qué precisión tiene el pica-picado? No tengo ni idea Después lo veremos Pica-picado ¡Ja! Hostia, que se sube con los globos Y ataca desde el aire, tío ¡Cómo mola, eh! O sea, está bastante bien el ataque, eh Está bastante bien el ataque Otro hiper... Otro hipercolmillo Y esta vez crítico Muy bien, vamos con Pica-Turbo Vamos a reventar a este Raticate Y... Y ya está Que no hay mucho más, ¿sabes? Golpe crítico Y fuera Bien No tiene más Pokémon Así que... Bien Nivel 36 Pikachu Perfecto Y... No sé, tío Es que... Creo que se puede hacer cualquiera de los dos antes ¿No? Creo que se puede hacer El... El gimnasio O se puede hacer esto Independientemente del orden Esto podríamos ir Incluso a Ciudad Zafran A este paso se acabará descubriendo el pastel Y todo Que es que va a enterarse de la ubicación de nuestra guarida Tengo que avisar al jefe Vale, ahí tenemos el cohete Con Grimer y con Koffing Evidentemente Ese es el cartel Que hay que... Que hay que impulsar Pero yo creo que nos vamos a ir a gimnasio Creo que nos vamos a ir a gimnasio Vamos a irnos a gimnasio Voy a ponerme a Tarmilion Y... Y que Tarmilion empiece aquí a reventar También podríamos usar en el gimnasio A Sandsdrew Hombre Lo suyo es que para el gimnasio Fuese un Sandslash Pero lo podríamos utilizar perfectamente Lo podríamos utilizar, tío A ver Sandsdrew ¿Qué nivel tiene? Es que... A ver, con la piedra Lo puedo subir al nivel Que me dé la gana Pero lo suyo es que lo suba A un nivel decente Que ya haya aprendido Bastantes ataques buenos Ahora mismo Los set de movimientos Es golpe-cabeza Demolición Excavar Y puño-hielo La mayoría de ataques Son de MT Quitando el puño-hielo Realmente Podríamos... Podríamos evolucionarlo Vamos a esperar a nivel 30 ¿Vale? Vamos a esperar O a nivel 30 O al combate contra la vida ¿Vale? Creo que es buena idea También en el gimnasio Vamos a poder usar a Venus Venus Ur Aunque Muchos de los Pokémon De tipo planta De este juego También son tipo veneno Entonces, claro Venus Ur Pues tampoco Va a ser tan Tan potente ¿No? ¿Y qué más? Pues Mankey Mankey no creo que pueda hacer nada Por eso mismo que decía No, muchos de los tipos planta Son tipo veneno también Así que No puede hacer nada Mankey El tipo lucha es Poco eficaz contra veneno Y Picastu podría molestar Y más con el pica-picado Que acaba de aprender Tipo volador Vale, pues vamos para allá Hola Jigglypuff es de naturaleza firme Por lo que su ataque aumenta rápido Al contrario que su ataque especial De ahí que W Fetón Sea algo más que un guantazo Sin manos Vale Y este que es el viejo Que está aquí mirando A las chicas ¿No? De gimnasio Este gimnasio es genial Me encanta ver el entusiasmo Con el que combate la gente joven Ah, le han cambiado el comentario ¿No? Este antes decía Que solo era un gimnasio De chicas Y estaba ahí Para mirar a las chicas O algo así decía Bueno, vemos aquí el gimnasio Hostias Grande Vale, vale Vaya, has venido a retar a Erika La del líder del gimnasio Pues que sepas que aquí Solo dejamos entrar Entrenadores con Pokémon Cookies ¿Tienes alguno? A ver, enséñamelo Pikachu, supongo Anda, ¿un Pikachu? Pero que cosa tan linda Me encanta ¿Puedo acariciarlo un poco? Porfi Vale, sí Da por mal leído a Pikachu Eh, me derrito De lo bueno que es Podría estar acariciándolo Todo el día Que sí, que sí Perdona Que casi me había olvidado de ti Este Pokémon es cookie Hasta decir basta Así que puedes afrontar El reto de gimnasio De ciudad azulona Esto es un poco como en el anime ¿No? En el anime Tenía que ser chicas Para entrar en el gimnasio Para poder enfrentarse a la líder O algo así Algo así Algo así No lo sé Vamos a moverlo Vamos a poner a echar Un millón de primeras ¿Vale? Tipo fuego Pues ya me diréis Lo suyo es que tuviese Un lanzallamas O algo así Pero No depende de mí No depende de mí No ha aprendido lanzallamas aún Ya lo aprenderá Espero Vemos a Erika allí Pero esto es un laberinto Esto es El gimnasio está totalmente cambiado Eh, tú Te voy a enseñar lo cuco Que es mi Pokémon Sí, sí Lo que tú digas Vamos a reventar a esta gente ¿Vale? Seguramente hoy no nos enfrentemos a Erika Pero yo creo que sí Vamos a enfrentarnos a A todos los que hay aquí En el gimnasio A todas las entrenadoras estas Odis ¿Veis lo que decía? Planta veneno Odis Y si saca Bellsprout Más de lo mismo Y si saca un Bulbasaur Pues más de lo mismo Si es que al final Son todos planta veneno Ascuas Vamos con Ascuas Eh... Claro, es que Ascuas No va a matar a los Pokémon Esto de un golpe Si tuviese Si tuviese Lanzallamas Sí Pero es que No tengo lanzallamas ¿Quién no me va a agotar Odis? Pero vamos Que va a caer de otro golpe Caen de dos golpes Sí, pero Pero lo suyo es que cae Se de uno Pero de momento Parece que no es posible Vale Odis fuera Y Tarmilion Que bueno Va a ir ganando experiencia Acaba de subir al 32 Así que todavía Le quedará para subir al Al 36 No creo que tengamos A Charizard para este gimnasio Para el siguiente Seguramente sí Pero para el que sería Importante es para este En fin, da igual Tenemos que usar la tala, ¿no? Parece que tenemos que usar la tala Vale No sé si es por arriba Por aquí arriba parece que no es Por este lado al menos Está claro que no es Hay un entrenador aquí Hola ¿Qué nos dices? Bienvenido Estaba empezando a aburrirme Vale, pues No te vas a aburrir No te vas a aburrir Porque te vamos a reventar ¿Qué tienes? Modelo Brígida Tiene un Pokémon solo Y es un Execute Mira, Execute Es una de las pocas plantas Que no es veneno Es planta psíquico Planta psíquico La bola sombra me vendría bien Me vendría bien Sinceramente para Execute Pero No tengo ningún Pokémon Como la sombra También podría servir El mordisco de Warthortle Pero Warthortle es tipo planta No nos la vamos a jugar Problema de Execute Que Que con el psico rayo Me mete Me ha metido Me ha metido ahí Un poquillo Nivel 29 Nivel 29 Estamos hablando de De que Erika Estará el 32 Por lo menos El Pokémon máximo Por lo menos Incluso un poco más 33 34 Puede que esté El máximo Pokémon de Erika Ni idea Vamos a bajar por aquí Vamos a pillar este Vamos a romper este rebusto Porque creo que es por arriba Y si es por arriba Supongo que por aquí Habrá otro combate O habrá algo Ah no Esto es para volver Joder Vale Tampoco hemos perdido mucho tiempo Vamos a subir por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Otra entrenadora Venga Hola Había pasado por delante Había pasado por delante Creo Vale Vamos a por esta Entrenadora también A por esta Dominguera Teófila Un Pokémon Que es un Gloom Ojo Ya no es un Odis Estamos hablando de Gloom Que por otro lado También tiene sentido Porque está ya El 30 El de antes No sé por qué Me ha sacado un Odis Vale No está el 30 Está el 29 Pero Es prácticamente lo mismo Yo les estoy tirando Ascuas Pero yo creo que incluso El Excavar Es más potente Ni idea No lo sé Somnífero golpea Gracias Gracias Game Freak Qué suerte Después tiro yo los Somníferos Y no doy nunca la primera No voy a cambiar No voy a cambiar Vamos a ver Qué me hace Gloom Yo voy a insistir Con Ascuas Voy a insistir Con Ascuas Me voy a agotar Me voy a agotar Me deja mitad de vida Ya Me deja mitad de vida Y Gloom se cura Y si sigo dormido Más se va a recuperar Con otro me voy a agotar Por favor Termillion Despierta Sí Grande Termillion Lo que pasa es que Creo que no lo va a matar No No lo va a agotar Por el Por el me va a agotar De mierda Hoja afilada Vale Ya soy más rápido Que Gloom Así que Gloom fuera No estoy subiendo Mucho de nivel Quizá ahora Gloom Si me da más Más experiencia Espero que sí Gloom Dame experiencia Por favor Necesito experiencia Quiero un Tarizard No tiene pinta Monkey Sube al 24 Vale Y quiero aprender Movimiento sísmico Nada pasa No No me gusta Movimiento sísmico La verdad No me gusta Porque quita poco Realmente Movimiento sísmico Quita Quita Mucho Pues cuando el Pokémon Está muy subido de nivel Pero a estas alturas Es un ataque Que quita 24 PS Que es el nivel Que tiene ahora mismo Monkey Mira Mira mis Pokémon Los Pokémon de tipo Plantas son tan fáciles Entrenar Si tú lo dices Pues será así Adicto Pokémon en plural Tiene más de uno Si tiene dos Venga Venga Por lo menos dos Pokémon Odis Es el primero de ellos Si no me tira un Sornífero Cae de dos golpes Y el siguiente Pues será otro Odis Un Execute Un Un Gloom Ni idea Siguen estando a nivel 29 Están todos al 29 De momento Todos los Pokémon Al 29 Vale Polvo Veneno Joder No ha sido Sornífero Pero ha sido también Un ataque bastante molesto Y menos mal Que lo ha fallado Vamos con las Squash Y Odis Que cae Vale Odis cae Correcto Y el siguiente Es El siguiente Es Un Whipping Bill O sea Whipping Bill ya Mola Whipping Bill Mola Vale ¿Va a seguir estando al 29? Sí Pero es que Whipping Bill No tiene nada que hacerme ¿No? Bueno quizá tiene algún ataque De tipo veneno molesto Esperemos que no Vale A Whipping Bill Le hemos Le hemos metido bastante Puya nociva Ojo 3 PS Aguanta el Tarmeleon No se envenena Y Whipping Bill Va a caer Porque no va a tener ataque rápido Ni de coña Vaya Asco es para Whipping Bill Y Vencemos a A esta entrenadora también Con Tarmeleon Con a 3 PS A 3 o as que sea Tío Ahí está ya A 32 y medio O acercándose Mejor dicho Al nivel 33 Al 36 Se evoluciona Si no me equivoco Y sin más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Creo que Ha sido una episodio interesante Para retomar un poco Lo que es la serie Para vosotros no habrá sido nada Como he dicho al principio Pero para mí Llevaba como dos semanas Sin jugar al juego Así que estaba volviendo un poco Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós A Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad